¡Oh, que termino al Señor! ¡Oh, oh, oh! ¡De reposar a la razón! ¡De reposar a la razón! ¡Oh, que termino al Señor! ¡Oh, oh, oh! Ahí está la mané que se corrió. ¡Oh, que termino al Señor! Ahí está la mané con sus amigas. La voy a llevar en la maletera porque nosotros no somos. Está ahí caminando la mané. ¡Oh, que termino al Señor! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, que termino al Señor! ¡Oh, que termino al Señor! ¡Oh, que termino al Señor! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Marense, Marense, Marense Unirlo al Señor El manso carrete Unirlo al Señor Está prendida esta cosa Antes de empezar la colaboración Queremos terminar este encuentro Queremos decirles una cosa Más de otro persona Tiene suerte Mucho suerte La participación especial de Con nuestra cara de sentir Con nuestra cara de sentir